¿Qué onda perris? Nuevo video de Dragon Ball Z, Dog & Battle, nos volvemos a encontrar con una guía de Extreme Super Battle Road, en este caso de representantes del universo 7, que hace muy poquito salió en la global. Ahora, hay que tener en cuenta de que en estas guías yo siempre pongo unidades ideales, viables y riesgosas, que son mis recomendaciones de que llevar. No significa que no puedan ganar el evento llevando unidades que están enviables y riesgosas solamente, pero me parece que es importante tener en cuenta que las ideales generalmente son las que carregan este evento. Ahora, tampoco significa de que dentro de las unidades de viables, por ejemplo, tenga el mismo valor llevar, no sé, a Krillin a GL que a Goku Ultra Instinto LR. Pero me parece que en este tipo de evento en particular, este Extreme Super Battle Road en particular, representan cosas similares, o sea, corren los mismos riesgos de morir por cosas que tienen su pasiva, su superataque, etc. Es más o menos esa la idea por la cual yo separo las unidades y me parece importante aclararlo para que la gente no malinterprete de que poner una unidad enviable o en riesgoso hace que la unidad sea mala o hace que la unidad no sea tan buena como otra unidad que esté enviable. Simplemente creo que hay unidades que están mejor preparadas para pasar eventos cortos, hay unidades que están mejor preparadas para eventos largos y dependiendo de la dificultad del evento, ya sea el daño que nos hacen o la defensa que tienen, hay unidades que me parece que son más viables que otras. Ahora, en unidades ideales estamos muy pero muy cortos, tenemos las LR del sexto aniversario que son las únicas que considero que realmente pueden cargar este evento y que consideraría si las tienen, llevenlas sí o sí. Luego tenemos a Goku y Freezer LR que es una unidad slot 2 y esto hay que tenerlo en cuenta, si llevan doble Goku y Freezer quizás sea un poco más complicado en el caso que tengan una rotación donde les llegan los dos juntos, además de que armar rotaciones con ellos son más difíciles porque no tienen los mejores links. Y por último, el Vegeta W Evolution AGL con el ESA, considero que si lo tienen con dupes y buildeado en adicional es más que ideal para este evento ya que se va a subir la defensa bastante rápido y en slot 2 o hasta incluso de flotante va a ir muy pero muy bien. Ahora, en unidades viables tenemos los Ultra Instinto Señal, el STRLR y el Link con el ESA, los cuales me parece que están en un nivel similar. El STRL arranca con una pasiva mucho más baja pero si esquiva se arma muy pero muy rápido. El Link con el ESA está más que nada para tener su transformación, lo cual muchas veces nos va a salvar porque es un turno gratis donde a una unidad no la toca. Tenemos a los Blue Boys, los cuales son una bestia de hacer daño, hay que tener mucho cuidado con el Active Kill porque nos baja la defensa. Tenemos el caso de Gohan y Picoro y el caso de Gohan y Freezer, los cuales creo que tienen bastante buena utilidad al mismo nivel que tiene Roshi por ejemplo, que es una unidad que bueno, puede estunear, sellar, ya lo saben. Tenemos también a Roshi y Tenshinhan Free2Play, los cuales parece mentira pero como flotantes creo que van bastante bien. Tenemos un caso muy raro como es el caso de Krillin en AGL, el cual necesita una 18 para poder romperla y realmente yo no puse la 18 Tech que es Nunker en esta lista porque me parece que es muy complicado que rinda. No obstante, si llegan a llevar al Krillin con 18 Inter, cual es tan riesgoso o si aún así deciden llevar la 18 Tech, al Krillin le va a ir mucho mejor. El problema va a ser la unidad que tiene al lado, en este caso la Krillin con 18 o la 18 Tech. Ahora, luego tenemos unidades que son exclusivas para representantes del Universo 7, como es el caso del Android 17 Intel R, el cual necesita que haya un equipo full Universo 7 para poder rendir mejor. El caso de Freezer realmente es mejor para eventos largos, pero bueno, es una unidad viable aún así. Y el caso de Buflaco, no lo descuiden porque es una muy buena unidad, tiene buena chance de evasión, tiene buena defensa durante los primeros 7 turnos de la pelea. Un Extreme SBR o un SBR regular también nunca dura más que eso, por lo tanto en este evento va a ir muy pero muy bien. Por último, como riesgosos, el Ocusa en el del Ultra Distinto Fee considero que arranca con una defensa muy baja por ser unidad free to play, incluso teniendo el Rainbow. Y el MVP Fee, si bien es un excelente support defensivo, tiene el problema de que su propia defensa no es demasiado buena y por ello no lo consideraría muy bueno para este tipo de eventos. Ahora, habiendo dejado esto de lado, me dejan en los comentarios con qué equipo se lo pasaron, si es que se lo pudieron pasar y vamos con el evento. Ok, representantes del Universo 7, en este caso mi foco fue no llevar WQ y Freezer LR. La razón principal es que el Ocultra Instinto creo que con la chance de evasión es mucho mejor líder. Entonces sí llevo uno de mi lado para tener ese líder skill un poquito mejor, pero como amigo voy a estar llevando otro el T-Extinto que va a legiar muchísimo mejor con el resto. Como ven, acá turno 1, ya arrancamos bastante bien, es una muy buena rotación. En STR la verdad que en este caso si empiezo a esquivar, se va a poner una máquina de hacer agujeros. Vamos a tener un Incarus porque no pienso arriesgarme absolutamente nada. Vamos a tarjetar al Tech. Quizás si salieran los Astros, ya que tenemos una unidad que le pega por debilidad a otra siempre, quizás podamos dar uno en turno 1. Ok, bien, buena evasión. Fundamental tirarse ítems también, o sea, no me canso de decir esto, pero este Xtreme SBR te arruina. O sea, superataques que te pegan 600k si no te descuidas, perdón, si te descuidas. Está lleno de unidades que te hacen bolsa realmente, así que hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con eso. Vienes adicional, podemos deletear. Nice. Ok, necesito que escribe. Let's go. Bien, bien, bien. Hay que confiar en ese 70% de evasión. Esto es el RNG. 3.6 millones, no está nada mal. Recordemos, la pasiva se irá armando a poco con cada ataque evadido. Obviamente en un evento corto esto no se va a notar mucho, pero si empieza a esquivar, me sirve. No lo puedo tocar, perfecto. Y Vegeta Blue Volusion. Ok, no podemos matar a Bergamo, lo vamos a tener que matar el turno que viene. Pero Vegeta Blue Volusion quizás se pueda cargar a la Vender. Adicional. Ah, fue común. Ok. Bien, un turno más. Como ven ahí, 75k a contratipo obviamente es mucho más alto, pero aún así los personajes te suelen pegar entre esos números. 60, 70k por básico. Y esto obviamente es considerando que no tenés ítems. Acá como teníamos ítems a contratipo me pegó eso, sin ítems se me había pegado seguramente 100k o más. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. También hay otra cosa, todas estas peleas, las 3 peleas que tenemos en este Xtreme SBR son contra 3 enemigos. Eso significa que realmente no hay una diferencia para tirarse un Whis antes o después. Yo prefiero guardarme los Whis para la última pelea porque la verdad que Jiren pega un montón. Y es la única meta a ganar esta pelea, a ganarle a Jiren. O sea, no hay otra cosa. Jiren Steck y llevando doble un restito a GL se empieza a complicar un poco. No tengo tampoco tantas unidades cinta en este equipo, entonces es más que nada por eso. Pero ya lo vamos a ver en su pelea. Ahora mismo necesitamos que esquive este ataque de Lavender. Nope. Ok. 582k. Con ítem. Obviamente es a contratipo, así que no podemos decir nada. Seguimos de casualidad. Alright. O sea, fíjense que tranquilamente podría haber perdido ahí. O sea, un superataque mal lanzado, mal recibido, mejor dicho. Y no la contamos. O sea, este Xtreme Severo realmente no perdona demasiado. Si bien hay unidades que están muy rotas para compensarlo, a Katsuki que hace te hace el evento más difícil. Ok. Nos tiramos la presencia Snake. Necesitamos curarnos y además tener buena reducción de daño. Y nos tiramos el Icarus que nos queda. Nos vamos a dejar los dos Wix en lo posible para la última pelea. Y la Sol es la verdad que no acompañan demasiado. Pero bueno. Vamos con la DSTR. Si. Vamos a seguir pillando la DSTR. Creo que... Si. A Katsuki le puedo pegar con el TEC. Y con eso estamos. Quizás es el hecho de que, de vuelta, Representantes del Universo 7 fue la categoría busteada en el sexto aniversario. Por lo tanto, claramente Akatsuki está despierto con esto y sabe que la mayoría de la gente tiene probablemente las 12 LRs del sexto aniversario. Si no es que las tiene con Dupes o Rainbow. Y además de que ya venían sacando unidades muy, pero muy rotas. No es Universidad Balsaga que tiene más opciones. Porque tenemos a Kali-Kaliflatec. Tenemos a Hit y Okugod. Tenemos muchas más cosas en Universidad Balsaga. Pero Representantes del Universo 7 sigue estando con una categoría bastante, bastante rota. Entonces, creo que es normal pensar... Uf, mirá cómo está ese vacío, papá. No lo tocan. No lo pueden tocar. Nunca me canso de ver cómo esquivan los ultraintintos para la gente que dice... Ah, 70% de vacío no esquiva. Ah, no. Ah, no. Ok, hay adicional. Nope, ok. Acá puede doler. No, no hay superataque. Bien, listo, nice. Mi único miedo es que me como un superataque. Acá el superataque es básicamente... O sea, parece mentira, pero parece que los superataques en este evento en particular. No les importa si tenés un ítem. Te tiraste un ítem, dos ítems, tres. Y enemigo te dice... Ah, tío, tengo un superataque. 200k de mínima. Ni hablar si tenemos debilidad y demás. Como vimos recién que el ocultra distinto se comió 580k. Lo cual es una locura y sobrevimos básicamente de casualidad. Tenemos 660 aproximadamente. 656k de HP. Obviamente, o sea, es un equipo que está gusteado con todas sus unidades. Rainbow casi. Pero aún así, o sea, corremos el riesgo de comernos un superataque mal puesto y perder. Por eso me parece tan importante tirarse ítems. Hacer el no-item-brand de este evento es bastante más complicado. No es imposible. La verdad que con los ultraextinto y con unas buenas chances de evasión se puede pasar. Pero me parece importante que antes que arriesgar en todas las peleas, empecemos turno 1 tirándonos un ítem de reducción de daño. Turno 2 probablemente un ítem de curación. Y así sucesivamente. Nos deberían sobrar ítems haciendo eso. Pero muchas veces quizá necesitamos tirarnos algún ítem más de vuelta. Si nos ponemos un superataque de 200k o 300k, corremos un riesgo importante. Quizás cuando ya están acá, por ejemplo, en esta situación que estamos turno 2 y nos queda un enemigo o dos enemigos o un enemigo que está maltrecho, no hace falta tirarse otro ítem y curarse ahí mismo. Si no, es mejor guardárselo para la otra pelea y arriesgarse. Pero sí que es verdad que de vuelta, un superataque mal puesto y no la contás. Bien, deleteaban dos turnos. Va bastante rápido esto, ¿no? Bastante, bastante rápido. Podría haber sido una espirra si hubiésemos ganado en el turno 1 en la pelea primera. Ok, esta es la última. Esto es lo más difícil. Esta es la pelea de vencer. Al menos con mi equipo es la pelea de vencer. ¿Por qué? Tengo dos unidades de zinc, pero las unidades que están siempre en el turno van a ser los ultraistintos. Entonces, el problema acá es Jiren. Jiren tiene más HP de los tres y es el que más pega de los tres enemigos. Hay que tener cuidado. Voy a dejar el ultraistinto STR porque tengo full fe en el RNG para poder esquivar acá. Vamos a agitir al tech, ya fue. O sea, vamos a agitir con todos al tech. Vamos a tener un whiz. Hay que asegurar sí o sí. Y no vamos a hacer la prensa de Snake porque este turno necesito que el ultraistinto STR sobreviva. O sea, si nos comemos superataques, si nos comemos un ataque común, el ultraistinto tiene 77% de defensa. O sea, es muy bajo. Bien, bien. Empieza el buildeo. Eso también me va a servir un montón porque cada ataque que esquiva es un superataque que lanzo que hace mucho más daño. El 4.5 millones, no dudado. No me canso de esta animación. Es literal mi unidad favorita en todo el juego. Así que no puedo cansarme de verlo. Bien es adicional, 2.9. Lo bueno es que siempre le va a pegar neutral, incluso si no pega crítico porque deshabilita a guardia en su superataque. O sea, hace daño neutral. Pero si pega crítico, obviamente es mejor. Bien esas evasiones. Si la pelea se exige hasta el turno 3, este Oku va a estar súper bien. Y disponible a los lanzan superataques. Así que buenísimo. Ok, 3.1. No está mal. Estamos en una adicional para pegarle crítico a Jiren y hacer algo. Literalmente el 99% de esta pelea se gana cuando le ganas a Jiren. Le ganamos a Jiren, controlamos el flow de la pelea. Es eso. Es básicamente eso. 5.5. Que estos tienen links level 10, pero están 55% de Jiren. O sea, no tienen dupe ni nada por el estilo. Está muy bien. Lástima que no lanzó crítico, ¿no? Pero bueno. Que se le puede pedir. Ok. Creo que lo podemos liquidar con Vegetta. Vamos a agarrar la FIA si nos queda la Sajele para el Goku. Con Goku le pegamos a la que sobra. Y le debería pegar a Dispo en este caso. Quizás podamos eliminar a Dispo también y que nos quede solamente topo para la siguiente pelea. En este turno hay que tener en cuenta que sí, yo tengo 3 enemigos. Pero tengo solo un ítem activo que es el Whis. En estas instancias yo considero que estoy bien parado. Pero si se sienten medio incómodos, no es tan mal tirarse un ítem de curación. Aunque esté en full vida. O sea, tirarse un Android de 8, por ejemplo. Ven, acá está el supertaquio y quizás me pueda doler. Aunque le tengo la reducción activa, así que debería estar bien. Bien, nada. Doble dígito. No dije nada. Pero de vuelta, si se sienten un poco incómodos, es preferible tirar un ítem de sobra. Sobre todo en esta última pelea, que ya hagamos sobrado. Sabemos que tenemos ítem de más. Nunca está de más excederse con la defensa y con la guardia. Mientras no les moleste gastar el ítem. Y asegurarse de ganar. Porque al fin de cuentas es eso. O sea, estas peleas muchas veces, la primera y segunda pelea donde uno se arriesga no usar ítems y demás. Para ir sobrado a la última pelea. Pero cuando finalmente ya sea la última pelea, no importa más nada. Ahora que le ganamos a Jiren, literal, le damos la pelea a ganar. O sea, no hay nada realmente enfrente que nos pueda molestar. El Goku tiene 164k. No está mal. Considero que si esquivamos los dos ataques de topo vamos a estar muy, pero muy bien defensivamente. Tarjeteamos acá. Y quizás podamos terminarlo ahora. Aunque debería haber tarjeteado a Dispo, creo. Ok, super ataque. Nice, por supuesto. Ok, 140k. 7.2 millones. 7.2 millones. Ok, creo que para eventos cortos esta unidad envejeció muy, muy bien. Obviamente comerse 140k sin tirarse ítems y nada con su mejor linking panel es un dolor. Y muchos me van a decir que no he envejecido bien por eso. No lo veo mal tampoco. Pero sinceramente el daño que hace me parece muy bien. Y obviamente defiende la defensa. Bien, deleteado. Ya está. No me dejó ni terminar de explicar lo que quería explicar. Esto fue Extreme Seger, representante del Universo 7. Como siempre, el like, comentario, sufriría me ayudó un montón. Y nos vemos en la próxima con más Dragon Ball Z Dokkan Battle. JANE.